El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que sus opositores están exagerando respecto a los hechos de violencia que ocurrieron en diversos puntos del país en los últimos días, que dejaron centenares de muertos y heridos principalmente en el norte del país. Están exagerando nuestros adversarios, está como montado, es propagandístico, no hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia, apuntó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional. Fue de los fines de semana con menos homicidios, sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propaganda, quema de vehículos, quema de oxos.